¡Mierda! ¡Llego tarde! ¡Llego tardísimo! ¡Joder! Los investigadores y científicos... Perdón por llegar tarde. A ver, ¿cuál es tu excusa esta vez? Pues no se lo va a creer. Iba caminando por la calle cuando de repente unos ovnis me han empezado a perseguir y me querían matar. Me he pasado fatal. ¡Otra vez con tus mierdas! ¡Estoy hasta los huevos! ¡Estás castigado lo que queda de curso! ¡Pero! ¡Ah! ¡No quiero morir! ¡Antonio llega tarde! ¿Y qué es la vida sin un poco de aventura? ¡Antonio hemos empezado hace media hora! ¡Mire aquí! ¿Qué va a ser esta vez? ¡Pues que a mitad de camino me he quedado ciego! ¡Lo sabía! ¡Otra excusa de mierda! ¿Ves? ¡Que no se lo juro! ¡Ah! ¡Priviat! ¿Tú? ¿Ya sabí el goborizpo inspanski? ¡No se lo va a creer! Efectivamente no me lo voy a creer. Ah, pues... ¿puedo pasar? No. Pues ya está. ¡Antonio llega tarde! Vamos a ver, ¿nunca has soñado que se despertaba, se vestía, desayunaba, cogía el metro y ya llegaba a clase? La verdad es que sí, Antonio. Adelante. Gracias. ¡Mierda! ¡Las once y media! ¡Llego tarde, joder! ¿Acaso usted se ha suscrito a mi canal? ¡Suscríbete! Hay algo por lo que no podré echarme la bronca jamás. Un gatito. Si no lo veo, no me ve. 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 ¡Antonio llega tarde! Yo también le he echado de menos, profesor. ¡Antonio llega tarde! ¿Antonio? Yo no conozco ningún Antonio. ¡Antonio llega! Un mago nunca llega tarde, ni pronto. Llega justo cuando se lo propone. ¡Anda, déjate! ¡No puedes pasar! ¡No! Es que ese mago... ¡Oh! Yo obligué a pagar Luis. Y mandé uno a su Pablo José. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, la, la! Pues a ver, he perdido el bus. Luego el metro. He tenido que ir caminando. Me ha atropellado un coche. Y me he muerto. ¿Y cómo es que está aquí? Porque usted también está muerto. ¡No! ¡Buenos días! ¡Hasta luego! ¡Lo siento, señor! ¡Me perseguí a un tren! ¡Pero cómo le voy a... ¡Aaah! ¿Pero y qué me dice de este gatito? ¡Pero y qué me dice de este gatito! ¡Otra vez llega tarde! ¡Ahí esté Antonio! ¡No! ¡Vale! ¡Llega tarde, profesor! ¡Pues si son las 7 de la mañana! ¡Pero yo he llegado antes! ¡Me he encontrado a Thanos abajo! ¡Y ha dicho que se iba a cargar a la mitad de la población! ¡Soy inevitable! ¡Noooo! De verdad, cualquier excusa es buena. ¡Yeeeh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!